Bueno, cartel o un trabajo de diseño casi puro, donde simplemente ha jugado con tres elementos, la tipografía y luego dos elementos, uno que vemos en rojo y otro en negro, que a su vez esos dos son elementos tipográficos, pues no remiten a asuntos sanfermineros, que serían las astas del toro, abajo que serían los corchetes y la parte de arriba sería la faja del corredor en este caso, o por lo menos yo lo veo así, que es esa invertida de la ñ del abecedario, del castellano. Digamos que tira más como hacer un icono distintivo de lo que podría ser San Fermín, con esos dos elementos.